Ay, contesta, por favor, padrino. Ay, por lo que más quieras, padrinito, no me dejes así. ¡Deja eso! Déjame, déjame darle un garrotazo, por favor. ¿Qué garrotazo me vas a dar? ¿Te has vuelto loco, Peter? Pero si eres los ojitos, no le vas a morir. No, ¿qué si eres los ojitos? ¡Ya basta, basta, basta! Está bien, estaba haciendo, sí, sí, recuerdo todo, voy a ser papá. Se estaba haciendo. ¡Sí! ¡Me vas a matar de un susto! No, no, Peter, perdóname, pero es que necesito unas cuantas cositas, por favor. No hay nada. Prueba en la A. La A de amorcito, ya lo probé, pero no hay, no hay nada. ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¿Avestruz? Bueno, si tú lo dices... Ah, sí, sí, avestruz, sí, aquí está. Llévese un par de polos. Ya, y un par de pantalones también, y estos politos, y bueno, cremitas, pero es lo básico, nada más. ¡No! ¡Pero eso no lo va a... ¡Ya, está bien, Peter! ¡Ya, está bien! ¡Ya, está bien! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Y hágase hombre! ¡Hombre! ¿Sí? ¿Quién habla? Lucho, soy Carlos, Carlos Cabrera. Estoy con tu mujer en un bar. ¿Qué? Necesito que vengas. ¡Por supuesto que voy! No, 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 tranquilo, no es lo que tú piensas. Maldito jacuzzi. Eso se pone bueno, eso se pone caliente, a todos los sentidos, porque es un paesito. ¡Ajá! Es que ya todos están durmiendo. Sí, perdón, señora Charo. No te preocupes. ¿Y Grace? Se quedó dormidita. Han sido demasiadas emociones para un solo día. Sí, claro, y en su estado está bien que dejanse, ¿no? Mi pobre angelito. Ven, vamos a verla. Sí, sí, señora Charo. Un ratito. Antes de ir a ver a Grace, yo... Yo quiero decirle algo. Sí, Nicolás. Dime. Yo... Yo... Yo ahora soy pobre. No, mayo. Estoy diciendo que ahora yo soy pobre. Que mis papás me han desheredado y que prácticamente no tengo nada. Sí, Grace, ya me lo contó. ¿Se lo contó? Sí. Nicolás, nosotros hemos sido pobres toda la vida. Y no es tan terrible, ya te vas a dar cuenta. Yo sé, señora Charo, pero es que... Yo quisiera que a Grace y a mi hijo no le falte absolutamente... Grace no es como las chicas que tú conoces, Nicolás. Ella, lejos de pedirte, exigirte una vida de lujos y comodidades... Te va a acompañar. Te va a apoyar. Y juntos van a salir adelante. Gracias. Me... Me da esperanza, señora Charo. Porque la verdad es que... Me siento bastante disminuido... Por todo lo que ha pasado. Yo... Yo quiero que a su hija nunca le falte nada. Pero ya le dije, prácticamente estoy en la calle. Mira, te voy a decir algo. Yo no creí en ti. Pero la verdad me has demostrado que... Quieres más a mi hija que... Una vida llena de comodidades. Y eso es muy maduro, Nicolás. Has tomado una decisión muy adulta. ¿Sí? ¿Usted cree? Por supuesto que sí. ¿Sí? Has elegido quedarte con tu hijo y con tu futura esposa... Y dejar tu vida... Llena de comodidades. Yo te agradezco. Porque eligiendo a mi Grace... Estás renunciando para siempre a... A los viajes. A los carros. A las fiestas. A la ropa linda. A las chicas. A la diversión. A las comodidades. A la popularidad. ¿Vamos a ver a Grace? Sí, claro. Vamos a ver a Grace. Que sepan todas... Que tú me perteneces... Con serrata de puñete. Escucha. Con sangre de mis venas... Me marcaré la frente. ¿Dónde está mi cartera? Me han robado. Ahí se mueve. Colorado, acompáñame después con la palma. La canción criolla. Un palcecito criollo. No venga. Tráigame un café, por favor. Bien cargado. Saberé mis venas. No, discúlpela. Se ha tomado un poco. Un poco, no. Bastante. No se preocupe, señor. Ya hemos visto peores borrachas. Rata basura. ¿Qué es mucho, González? ¿Por qué no apareces? Amigo, rey la patina. Aquí tiene el café, señor. Aunque creo que yo no los voy a necesitar. No, no se preocupe. Démelo a mí. Démelo a mí. La mujer libre independiente por los cielos de los siglos. Amén. Ahí está. Renita. Renita. ¿Qué le hiciste, desgraciado? ¿No es un angelito? Sí. Estoy feliz de haber encontrado a una chica como Grace. Prométeme que la vas a cuidar. No se preocupe, señora Charo. Yo le prometo que su hija va a ser la mujer más feliz del mundo. Yo confío en ti, Nicolás. Gracias. No, gracias a usted. Bernardo sé cómo agradecerle todo el apoyo que nos da. Gracias. Un momentito, jovencito. Perdón, que me ha creado. Buenas noches, tía. ¿Te pasa algo, señora Charo? Muy bien, muy bien. A dormir. ¿En la sala? Por supuesto. ¿Por qué? No, por nada. Ah. Ustedes no van a dormir juntos hasta que no estén casados. Señora Charo Grace está esperando un hijo mío y le recuerdo que en el hotel... Nicolás, esta es una casa de familia y no un hotel. Y por más que mi Grace lleve a tu hijo en su vientre, no van a pasar la noche juntos hasta que esa unión esté bendecida. ¿Estamos? Sí, señora Charo. Bueno, me alegra que nos vayamos entendiendo. Sí, a mí también me alegra. Ahí tienes todo para que te pongas cómodo. Una frazadita, tu almohada. Abrígate bien en la nochecita porque hace frío. Gracias de nuevo por todo. Sí, señora. Ay, mejor no camines descalzo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? Por si acaso nada más. Ah. Sí. Por si acaso. Sí. Bueno. ¿Podrías echarte el otro lado? No, amor. Bien, así, gracias. No, gracias. Recomiendo que te cambie de casa es que hay un resorte que está flojo ahí. Sí, ya lo sentí. Dejo que le hago caso. Claro que sí. Te ayudo. Ahí está. Sí, sí. Muy bien. Ya. ¿Pasa algo? No, no, no. No pasa nada. Ay, no me digas que te da miedo don Juan. No, ese señor, a mí, no. Está muerto. Es que, es, no sé, hay algo en él que, su mirada, sus ojos, su nariz, algo que no me... ¿Ese no es el que tiene su tumba en la puerta? Ay, no, pero no está enterrado ahí. Ah, no, menos mal. Ese es el lugar en el que cayó muerto. ¿Qué? Nicolás, dijimos que estabas madurando. Bueno, no hagas que cambie de opinión. Muy bien. Ahora sí a dormir. Voy a apagar la luz. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Mami, dime, mi amor, ¿vin no Nicolás? Sí, ya lo dejé bien acostadito en la sala. Ya debe estar dormido. Gracias, mami Lucho, no es lo que tú piensas Yo estaba sentado tomándome un trago Reina llegó en ese momento, quiso hablar La viste sola Quisiste aprovecharte, ¿no? Tú, reinita Mira, ¿sabes qué? Llévatela a su casa Que descanse Mañana le das mucho líquido Eso es todo Pues antes de irme Tú y yo tenemos cuentas que arreglar No es que va a tener que arreglar problemas con su mujer Eres tú Si ya me vio más de la cuenta Fue por furo de pecho Problemas en el matrimonio, ¿no? No, es tu problema Si crees que las cosas andan mal entre reina y yo Pues te equivocas Me equivocas Será mejor que me la lleve a casa Mira, ¿quieres que te ayude a conseguir un taxi? No, no, no Gracias, gracias Huele a rata Mantente alejado de ella ¿Entendiste? Venita Chao Eso me pasa por buena gente Cosa más grande de la vida, chico Todo va a pasar Todo va a pasar Todo va a pasar Todo va a pasar Sí, todo va a pasar Por favor, que amanezca rápido Qué vergüenza No Yo soy un hombre grande Voy a ser papá No me voy a estar comportando como un bebé Uno tiene que tenerle miedo a los muertos Sino a los vivos Buenas noches, señor Juan González Se llamaba Charlie ¿Qué fue eso? ¿Quién ande ahí? Se llamaba Charlie ¿Otra vez no? Tuviste suerte Al cruzarte en mi camino La casa se respeta Y no va a ser ¡Familia! ¡Familia! Esta es una casa de familia No un hotel No un hotel No un hotel No un hotel No un hotel